Ayer se va a conocer en todo el país una convocatoria que ha lanzado la Agencia Boliviana Espacial para profesionales en el área de las ingenierías. Si usted ha estudiado alguna de estas carreras, preste mucha atención a la siguiente entrevista. Está junto a nosotros el director de la Agencia Boliviana Espacial, Iván Zambrana. Siempre es un gusto tenerlo. Igualmente, muchas gracias por la oportunidad. Buen día. Bueno, hablaremos acerca de esta convocatoria para jóvenes profesionales bolivianos y bolivianas. Sí, ayer hemos lanzado la convocatoria para que los jóvenes profesionales entre 25 y 31 años que hayan completado una carrera en ciencias puras, como física, matemáticas, informática o en ingenierías como electrónica, telecomunicaciones, sistemas, mecánica, eléctrica, etc. Realmente, cualquier ingeniería es bienvenida. Si quieren hacer una carrera en el sector espacial aquí en Bolivia, les llegó la oportunidad. Vamos a seleccionar un grupo inicial de 25 profesionales que se van a incorporar a la AVE. Pero vamos a preparar a todos los que quieran participar en el proceso. Es un proceso de tres etapas. Cada etapa es puntuable y se van a seleccionar a los mejores profesionales para incorporarlos a la AVE hacia fin de año. Y es muy importante y aprovecho también la oportunidad para convocar a quienes quieran escribirnos a este número de WhatsApp que aparece al 720-50222. Alguna pregunta, consulta respecto a la convocatoria que quieran hacerle al director de la Agencia Boliviana Espacial. Vamos a estar leyendo las consultas. Y claro, es muy importante este salto que se da cualitativo en la formación de profesionales porque, por cuestiones lógicas, no existe en el país una oferta académica relacionada con la tecnología espacial, excepto la AVE. Todavía no hay una oferta académica. La AVE tampoco es una institución académica. Pero pues tenemos dentro de nuestra organización a un grupo de profesionales que ha sido formado en China y que ahora de transferir esos conocimientos que se han adquirido en un año de estudios en China y en cinco años de operación del satélite, los va a transmitir a una nueva generación de profesionales que se va a formar dentro de la AVE para continuar con las labores de operación del satélite Tupac-Katari y también para intervenir en los futuros proyectos espaciales que vienen. Uno de aquellos proyectos que usted lo ha anunciado en los pasados días es probablemente un segundo satélite de telecomunicaciones, dado el éxito del Tupac-Katari. Sí, dado el éxito del Tupac-Katari y dada también la necesidad que tenemos en el país de usar satélites para comunicar a los conciudadanos que viven en áreas alejadas. Señor Zambrana, ¿qué tipo de profesionales se necesitan? Es decir, usted nos decía físicos, matemáticos y en el campo de la ingeniería, ¿qué ramas son las ideales? Prácticamente, bueno, todas las ramas, casi todas las ramas son bienvenidas, pero las ideales serían electrónica, telecomunicaciones, mecánica, eléctrica, sistemas. Y las últimas que han salido en torno a estas, que son mecatrónica, por ejemplo, o robótica. Todas estas ingenierías que tienen que ver con el grupo de profesiones STEM en inglés, Science, Technology, Engineering and Mathematics, es el grupo de profesiones que, digamos, que llevan la tecnología adelante y que transforman la economía de las sociedades. Ese grupo de profesiones que, por otra parte, quisiéramos incentivar en el país, porque son las que se necesitan para desarrollar la economía, pues ese grupo de profesiones es el que estamos buscando para incorporarlos en la AVI. Ahora, este grupo de 25 profesionales, entre 25 y 31 años, además de ser capacitados en la planta acá en Amachuma, en el Departamento de La Paz, ¿también van a ser parte del staff de la Agencia Boliviana Espacial? Sí, claro, esa es la idea, incorporarlos ya para que trabajen en el día a día con el equipo de operación del satélite Tupac Atari desde ahora, y así ganen experiencia y estén listos para cuando lleguen los próximos proyectos. Es decir, mientras van trabajando, se van formando de manera paralela. Sí, sí, usted sabe que si bien la formación académica es fundamental, pues no es del todo suficiente. Todos los profesionales se terminan de formar en el ámbito ya laboral de sus profesiones, y pues esa es la idea, ¿no?, de que este grupo de personas empiece a trabajar en las labores habituales de operación de un satélite de comunicaciones, y así, pues, consolide sus conocimientos y desarrolle todas las habilidades requeridas para más adelante llevar adelante los nuevos proyectos espaciales. A ver, vayamos a revisar la página, porque ahí es a través de la página web de la Agencia Boliviana Espacial, que la gente va a poder, los postulantes van a poder ver cuál es la convocatoria. Ahí está, esa es la página web, www.ab.bo, y arriba, a un costado derecho, hay una pestañita que dice convocatoria, y esto se desglosa a partir de la convocatoria. ¿Qué tipo de documentación o datos son los que pide la Agencia Boliviana Espacial al momento de esta inscripción o este registro? Si no se pide gran cosa, esta ya es la página donde uno puede descolgar la convocatoria. Ahí dice, en el segundo zenglón, dice descarga la convocatoria aquí. Ahí hay un PDF donde está la convocatoria con todas las condiciones. Está descrito todo el proceso y también está descrito el cronograma del proceso. Pero si vamos hacia atrás, vamos a ver el formulario electrónico que tienen que llenar los postulantes. y este es el formulario electrónico, pues son los datos generales, el nombre, el apellido, el número del documento de identidad, la dirección, los correos electrónicos, un teléfono de contacto. Estamos buscando gente que tenga un título en Provisión Nacional en cualquiera de las especialidades que hemos comentado ya y que tenga también un año de experiencia laboral, al menos, ¿no? Entonces, tienen que subir los documentos que respalden estos requisitos. Se pueden subir desde esta misma página y ya están inscritos, ¿no? Una vez inscritos, van a empezar a recibir instrucciones por código electrónico para los próximos pasos del proceso. ¿Hasta cuándo van a recibir la postulación de estos profesionales? El proceso de inscripción a través de la página web está abierto hasta el 17 de marzo, ¿no? O sea, son poco más de tres semanas en las que los profesionales se van a poder inscribir. Ahora, director, después de este proceso, la selección de los profesionales que formarían parte de estos 25 profesionales, ¿cuándo empezarían ya a ser capacitados y trabajar en la Agencia Boliviana Espacial? Bueno, el proceso contempla primero un examen de conocimientos. Hay cuatro áreas en las cuales van a ser examinados los postulantes, matemáticas, física, van a tomar un examen psicotécnico y también un examen de inglés. Los tres primeros son puntuables. El examen de inglés es un examen de suficiencia. Lo tienen que aprobar, pero no tiene puntuación para el futuro del proceso. Es decir, no es excluyente el tema del inglés. No, pero pues tienen que tener un nivel adecuado. Y la verdad que es normal. Todos los ingenieros tienen un buen nivel de inglés porque usted sabe que la tecnología en el mundo habla en inglés. Y los, digamos, los textos en otros idiomas están pues retrasados por lo menos un par de años en relación a los textos en inglés. Por eso es tan fundamental que la gente que se dedica a estas áreas pues tenga un buen conocimiento de inglés. Luego de que pasa este proceso del examen, que se va a tomar unos días después de cerrar la inscripción, van a empezar un proceso de formación no presencial. Es casi casi un semestre académico con seis módulos de ya de ciencia y tecnología espacial. Y al cabo de este periodo no presencial vamos a empezar para la gente que califique el entrenamiento práctico en la estación de Amachuma, que va a llevar otro periodo de unos tres meses. Y al cabo de ese entrenamiento práctico serán seleccionados los 25 profesionales que se integren inicialmente a la Agencia Boliviana Espacial. Y el resto pues quedará en reserva para cuando surja la necesidad de incorporarlos también. Claro, ya quedará el registro, ¿no? Sí. Que es muy importante y debe ser muy complicado porque al no existir una formación en ese sentido en el país, porque nunca habíamos pensado tener un satélite, entonces, claro, debe ser muy complicado encontrar profesionales que estén a la altura de las circunstancias, a la altura de lo que está ahora el país con la Agencia Boliviana Espacial. Así es. Bueno, la tecnología es sofisticada, es compleja y se quiere de conocimientos muy específicos que, bueno, si uno no los adquiere es difícil. Si no los adquiere en la AVE, aquí en Bolivia, es difícil que los adquiera en otro lugar, ¿no? Por eso, les invitamos a todos los profesionales que, aunque no tengan un interés real en trabajar con nosotros, si quieren conocer temáticas relacionadas al espacio, a los satélites de comunicaciones, pues aprovechen la oportunidad de seguir este proceso, que incluye un periodo de formación en estos temas, con seis módulos muy interesantes, muy importantes para el tema espacial. Muchas gracias. No, yo le agradezco. Ha sido un gusto visitarle y, pues, muchas gracias por la cobertura, que nos ayuda a amplificar nuestra convocatoria y ojalá, pues, la convocatoria tenga eco y un gran número de profesionales se interesen en trabajar en la AVE. Seguramente. Nosotros vamos a estar, por supuesto, atentos a esta convocatoria y vamos a estar difundiendo, por supuesto, para que la población pueda estar enterada, pueda inscribirse, registrarse en www.ave.bo. Esa es la página web de la Agencia Boliviana Espacial. Y nosotros, para cuando guste, director, como sabe, las puertas de AVE Allala Televisión siempre estarán abiertas. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Estuvo junto a nosotros el director de la Agencia Boliviana Espacial, Iván Zambrán, hablando acerca de esta convocatoria para jóvenes profesionales en nuestro país. 25 van a ser seleccionados y van a formar parte del staff de la Agencia Boliviana Espacial, pero a la vez van a ser capacitados. Hay un proceso de selección de registro hasta el 17 de marzo a través de www.ave.bo. Ahí está, a un costado, en la parte superior derecha, está una pestaña que dice convocatorias y ahí puede descargar el formulario, llenar también y ser parte de la Agencia Boliviana Espacial.